El respeto a las señales de tránsito y la responsabilidad al momento de conducir un vehículo son parte de las recomendaciones de conductores de Managua para detener los mortales accidentes de tránsito en el país. Y por menores de edad que han sacado la licencia comprada. ¿Hay que poner mano dura a esta gente? Sí, aunque le pongan mano dura, la gente no entiende, porque que más quiere una multa de 5.000 pesos, esta vida no es dudando para la situación que estamos, pues que no hay que hacer trabajo, pero lo hacen en casa. Terrible, terrible, mano. ¿Usted como conductor, qué llamado le hace a otros conductores? Tener cuidado, mucho cuidado, porque es terrible esos accidentes. ¿Ya lo han colisionado en alguna ocasión? Sí, sí, tenía colisiones ya. ¿Cuál es su nombre, amigo? Pues Enrique Pavera. Bueno, la verdad de las cosas es que mucha desatención a las señales de tránsito y mucho acceso de velocidad. Y la verdad de las cosas, los que están sufriendo duramente son los podres motorizados, porque manejan muy imprudentemente. ¿Hay que castigar a estos conductores que cometen accidentes? Pues yo pienso que sí, yo pienso que sí, yo creo que lo merecen. Y es que en las últimas semanas, las carreteras han quedado manchadas de sangre por fuertes colisiones que han involucrado el exceso de velocidad y el estado de ebriedad. Uno tiene que ser siempre precavido y eso está de mal decirlo, si tome no maneja, pero a la gente le vale, ¿ya me entiendes? Es una parte de una inconsciencia de uno mismo, ¿ya me entiendes? Porque uno mismo tiene que decir, no hombre, si voy a beber, quiero beber, pues me voy solo sin el vehículo. El problema está de que el que toma a veces es el que ocasiona el accidente, pero es el que tal vez solo sale con raguño, ¿ya me entiendes? Y el que no anda tomando es el que perjudica, que tal vez siempre los manda al hospital, le desgracia toda su vida o en los muchos casos, pues que lo ha matado, pues y queda la familia con un gran luce, ¿ya me entiendes? Es un llamado a la conciencia, hombre, a los conductores, que sepan conducir, que respeten las señales de tránsito, que no tomen. ¿Usted anda taxiando en alguna ocasión, lo han colisionado o ha visto alguna colisión? Cómo no, lo ha visto y me han pasado percance, pero gracias a Dios no me lo han pegado conmigo, pues me ha parado. Como camino al cuadro, pues camino muy rápido. En el más reciente informe de accidentalidad de la policía, se registran 15 fallecidos por colisiones de tránsito a nivel nacional. Marcos Medina, Noticias 12.